Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Por fin me han llegado Los periféricos que me faltaban en ese Pedido de Valve que hice Hara unos meses, ¿de qué os estoy hablando? Aquí tenéis este ratón Lo estáis viendo bien SteelSeries Rival 300 Hyper Beast Edition, como la skin Hiperbestia que tenemos en el juego Además, también pedí, recordad Este Zoe, Counter-Strike Edition F1B, una auténtica Pasada de ratón y también Me he permitido el lujo de pedir esto Chicos y chicas, que es una Fombrilla de mi hermano Que el nombre está aquí, me he perdido Don Kenny Es, vamos a ver Todos los periféricos, ¿vale? Voy a hacer un unboxing Los voy a probar, os voy a hacer Mis impresiones, también los precios y vosotros En los comentarios me vais a decir que os parecen Y si merece la pena el precio O comprarlos y ya Como digo, depende de vuestras opiniones Que leeré en los comentarios Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver estos periféricos Let's go Y vamos a empezar con el unboxing y hablar de los ratones En este caso aquí tenéis este Rival 300 Hyperbestia Edition Es decir, que la diferencia de precio Entre este y el normal son de 20 euros más Como digo, ya depende de cada uno Pagar la diferencia o no Así que vamos a ver cómo se ve Este ratón y si es tan bonito Espero que sí, desde luego Bueno, aquí tenemos una guía Que... pues no la voy a usar Evidentemente Y aquí, fijaros cómo viene el ratón Vamos a sacarlo Aquí tendríamos este Rival 300 Os lo pondré más de cerca Estaréis viendo ahora algún vídeo que otro De cómo se ve Y he de decir que este ratón Yo ya lo he tenido He tenido un Rival 300 en mi mano Y a mí personalmente Me gusta mucho Por un simple motivo Yo tengo la mano muy grande Y este ratón siempre Se me ha moldado muy bien a la mano Cosa que agradezco un montón Porque lo he dicho Cuando una persona como yo Tiene la mano grande Y juega con un ratón Que no esté su tamaño Le cuesta, ¿no? Juega con los dedos así Y no esté el todo cómodo Hablando del sensor Mucha gente va a criticar el sensor Ya que no tiene el último del mercado, ¿no? Ya que este es un ratón Que ya tiene bastante tiempo Pero he de decir que La skin queda muy, muy bien El diseño está muy bonito Y al decir, pues eso Que cuesta 20 euros más Hay gente que se va a echar atrás Pero es una edición limitada Yo lo he encontrado en la tienda de Existence Vale, os voy a dejar el enlace En la descripción No lo han pagado De hecho, ya lo tengo que decir Simplemente es para decirlo Donde lo he encontrado Porque Valve me retiró el ratón Y me devolvió el dinero Vale, lo he tenido que pedir A otra tienda Así que aquí tendríamos Este Rival 300 Hyper Beast Edition Vamos a ver El ratón de Zoe Y ahora sí que sí, chicos y chicas Vamos con este ratón El Zoe S1B Tiene un precio similar Al Hyper Beast Edition Son 70 dólares O 70 euros Como digo, al precio más o menos Es exactamente igual Y esto es lo que viene En la caja, ¿vale? Así que vamos a hacer El unboxing Y vamos a ver Si cumple mis expectativas En cuanto a tamaño Vamos a ver Este ratón Me parece que sí Es algo más pequeño Que el SteelSeries 300 Pero igualmente Se me amolda bastante bien Como digo, es algo más pequeño Lo podríamos comparar De tamaño Con el Racer de Zader Que es el que estoy usando Actualmente Pero he de decir una cosa Y yo creo que todo el mundo Está de acuerdo La mejor marca actualmente De ratones En el mercado De Counter-Strike Es Zoe Muchísima gente usa los Zoe Y el motivo Simplemente es porque Dicen que tienen El mejor sensor óptico Actualmente Por lo tanto No vais a tener Ningún tipo de problema Con este ratón Y tampoco con el SteelSeries 300 ¿Vale? Es decir Tiene uno anticuado Pero eso no significa Que tengáis problemas Simplemente que es peor ¿Vale? Pero como veis aquí Tiene dos botones laterales Estaréis viendo también Vídeos del ratón Más de cerca Y la parte trasera Aquí tendríamos La configuración de DPI Y poquito más La verdad es que Quiero verlo en funcionamiento Porque nunca he tenido un Zoe Quiero deciros más detalladamente Que es lo que me ha parecido Este ratón Así que ahora vamos a pasar A la alfombrilla Supongo que muchos de vosotros No lo sabíais Pero que ni se ha sacado Una línea de productos En este caso Se llama Flix Evidentemente Tiene que ver Por lo que hace Con el AWP Que es una auténtica máquina Y ahora Aquí a continuación Vamos a ver La alfombrilla Mousepad Como queráis llamarlo Y su tamaño Así que vamos a verlo Yo aún no sé ¿Cuál es su tamaño? Parece un tamaño Bastante estándar Y aquí tenemos La alfombrilla Estaréis viendo El precio A continuación ¿Es un precio elevado? Sí, por cierto Fijaros en el detalle Que tiene aquí abajo Si no me equivoco Lo estaréis viendo A continuación Si no Os hago alguna toma Que otra No os preocupéis Por eso Si se ve mal Pero como digo Es una alfombrilla Cara No es barata La verdad Aquí lo que estamos pagando Es la marca Pero decir que el tacto A mí me resulta Bastante bueno Como digo Ahora lo voy a probar Junto al ratón Zowie Estoy serio Ya le tengo más que probado Simplemente Os habré puesto Alguna imagen Más de cerca Para que veáis Como se ilumina Y como se ve Así que chicos y chicas Vamos a probar Tanto la alfombrilla Como el ratón De Zowie Y aquí chicos y chicas Estáis viendo Los dos productos Tanto la alfombrilla Como el ratón Que vamos a hablar Ahora mismo De cada uno de ellos Primero vamos a hablar De la alfombrilla ¿Vale? Porque tengo Muy buenas noticias Que ni es Has hecho un muy buen trabajo Primero vamos a ver El diseño Esto ya es muy subjetivo Vosotros diréis Si os gusta o no La verdad es que se parece a mí Me cago en la puta Aquí veis el diseño Aquí sería su marca Y su nombre En cuanto al diseño Yo creo que está bastante bien En cuanto al producto Y calidad Me parece una de las mejores Alfombrillas de tela Que he probado en mi vida Hay gente que le gusta la tela Y otra gente que no Como digo También bastante subjetivo Pero se desliza muy bien Su calidad es muy muy buena Y estoy súper contento con ella Que ni es Ha utilizado un producto Que esté muy buena calidad Porque sé que hay gente Que utiliza su marca En productos Que son una mierda No os voy a engañar Hay muchísimos famosos Que vosotros sabréis Pero que ni es Lo ha hecho muy bien Así que felicidades crack Está muy bien tu alfombrilla Ahora vamos a hablar de Zowie Yo pienso que lo que más Me ha gustado Es la calidad Es un ratón Que Pues Los productos Con los que está hecho La rueda Es una auténtica locura He alucinado con él He probado el ratón En varias partidas Y me he sentido Bastante cómodo Es cierto que Zowie Tiene otros modelos Que el ratón es más grande Y a lo mejor Me sentiría bastante Más cómodo con él Pero Como digo Me he acostumbrado Al tamaño del de Zader Y no me encuentro No he notado Como digo Incomodidad Paz a la hora De jugar con él ¿Vale? Aquí tienes Estos dos botones laterales Y ahora vamos a hablar De la configuración Del ratón Ya que este ratón No tiene ningún controlador Todo lo configura Este Esta parte trasera ¿Veis que tiene Un color morado? Depende del color Tienes unos DP ¿Veis que no? ¿Veis que no? Ahora ha cambiado De morado azul Esos son 1600 DP Ahora tendríamos 3200 Volvería Bueno Ahora Tendríamos 400 Y ahora sí que sí Con este morado Tendríamos los 800 DP ¿Veis que uso Actualmente? Aquí pone Report rate 125 500 6000 He visto que tiene También algo que ver Con los hercios No me voy a meter Mucho en detalle Porque nunca lo he visto En ningún ratón Y no sé A ciencia cierta Que es lo que es Antes de cagarla Prefiero que me digáis En los comentarios Que es lo que es Y si le veis utilidad ¿Vale? Este va a ser el setup Que voy a utilizar A día de hoy ¿Vale? Son dos productos Que me han encantado Dos productos Con los que me siento Muy cómodo Pero Ahora toca hablar Del Rival 300 Y de mi opinión Sobre él Y bueno chicos y chicas Vamos a hacer Las conclusiones finales Primero Una cosa que se me había Olvidado Y es que Estas ediciones especiales Solo existen En estos modelos De ratones No te puedes comprar Otro modelo De Steel Series U otro modelo De Zoe Y tener esta edición especial ¿Vale? Así que esto Tenerlo claro Voy a hablar Como digo De mis opiniones Personales Vamos a hablar Primero del Zoe Puntos a favor La calidad Me ha sorprendido demasiado Es un muy muy buen ratón También tengo que hablar De que no hace falta Como digo Instalar ningún software Al ordenador Todo lo puedes controlar Simplemente Yendo a la parte trasera De tu ratón Eso es una cosa Que a mi En lo personal Me gusta muchísimo En cambio El hiper bestia Pienso que para manos grandes Se amolda bastante mejor Y también tengo que hablar De que la estética Es bastante más bonita A mi modo de ver Como digo Esto es subjetivo Que el de Zoe Así que ya a partir de aquí Depende de vosotros ¿Vale? Sinceramente este es mi primer vídeo Haciendo un unboxing Y también hablando de aspectos técnicos De ratones De alfombrillas Quiero que me digáis vosotros Vuestra opinión De la alfombrilla Como digo Es una alfombrilla cara Pero que merece la pena La calidad también es bastante Bastante buena Y aquí acaba el vídeo Espero que os haya gustado Como digo Espero que haya dado el nivel Si queréis más vídeos De este estilo Por favor Reventad el botón de like Decidme en los comentarios Que rato nos ha gustado más Que rato nos ha gustado menos También informadme Por favor Para que sirva ese maldito botón Del Zoe Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima